¿Quieres decirlo? De un montón de cosas de Parasite Tenemos Parasite hasta en la sopa Sin embargo, ¿qué pasa cuando salimos de ese mundo? Y nos vamos a nuevos directores, a nuevos creativos coreanos que no habíamos visto antes Acompáñenme a descubrirlos El día de hoy vamos a salir un poco de la rutina Ya que vamos a reseñar a varios directores coreanos Que la verdad nos van a llevar del romance Nos van a presentar, por ejemplo, violencia Nos van a presentar historias que nos van a dejar el alma en un hilo El primero de los directores que vamos a reseñar Es alguien que en lo particular me parece Que tiene muchísima más carnita que darnos que Bong Joon-ho Que es Park Chan-woo Sus obras, la verdad, son muchísimo mejores que las de Bong Bueno, ya me voy a ganar aquí a todos los super fans de Bong ¿A qué me refiero? Considero que su obra no ha sido lo suficientemente reconocida Y por eso creo que tenemos que comenzar con él Y la primera de sus obras es The Handmaiden Basada en la novela Falsa Identidad de Sarah Waters Se encuentra ambientada en la época victoriana Corea, década de 1930, durante la colonización japonesa Una joven carterista es contratada por un falso conde Para robar la herencia de una rica mujer japonesa Que vive recluida en una gran mansión Bajo la influencia de un tirano Para ello, se hará pasar por su doncella Contada en partes, cada una de ellas mostrando Tres perspectivas de la historia Tres versiones sorprendentes de un mismo cuento Capaz de desconcertar al espectador Quien acude como un testigo del oscuro entramado Que se vive dentro de la casa De una muy adinerada familia japonesa Poco a poco se nos va involucrando En terrenos muy cuestionables y oscuros Donde la depravación, la perversidad Y la violencia de género Entran en juego Y con ello, haciéndonos tomar partido Por lo que se vislumbra como una venganza maestra Joint Security Area Los cadáveres de dos soldados norcoreanos Son hallados en el área de seguridad compartida Que se paga las dos coreas Aparentemente asesinados por un soldado surcoreano Situación que pone en marcha Un proceso de investigación para determinar las culpas Y tratar de calmar lo que podría dar lugar A un conflicto armado entre los dos países La historia explora En un marco tan delicado como en la frontera Entre Corea del Norte y Corea del Sur Un tema no muy recurrente La amistad Stalker Cuando India Stalker, nuestra prota Pierde a su amado padre y a su mejor amigo En un trágico accidente de tráfico El día de su cumpleaños Su tranquila vida familiar se ve sacudida India se ve entonces atraída Hacia el hermano perito de su padre Charlie Que se presenta de manera inesperada En el funeral En un principio India no confía en su encantador y misterioso tío Pero al mismo tiempo Le fascina cuando empieza a ver Todo lo que tienen en común A medida que Charlie se va descubriendo poco a poco India comienza a obsesionarse Con su carismático tío Y se empieza a dar cuenta De que su llegada no era fruto de la casualidad Una bellísima y obscura metáfora Sobre lo que significa perder la inocencia Cuando el amor trae sentimientos Tan encontrados como el placer y el dolor Cuando los padres Dejan de ser los modelos y guías De nuestros actos Cuando nos atrevemos a cruzar El ámbito conocido del hogar Para asomarnos a un abismo Donde el peligro es hecha Thirst Una película con vampiros de verdad Que cuenta la historia de un sacerdote Muy peculiar Cuyas ansias de ayudar a los demás Chocan con sus deseos más ocultos Aquellos que frena provocándose dolor En uno de sus altruistas movimientos Se presta a ser conejillo de indias En experimentos médicos Que terminan con un sorprendente resultado El padre se ha convertido en un vampiro Narra los días de personajes Cuya vida está pendiendo de un hilo Debido a circunstancias incontrolables El deseo es uno de los temas principales De esta cinta El deseo de hacer el bien El deseo carnal Y el deseo de conservar su condición humana La trilogía de la venganza Tres cintas sin relación alguna Pero cuyo tema principal Da nombre a la trilogía Bautizada así por la crítica Y no por su creador Las tres merecen verse Pero solo hablaremos de la que marcó Y dio fama a su autor Oldboy Es una adaptación del manga homónimo Centrado en la búsqueda de la venganza De un hombre que pasa 15 años solo Encerrado en contra de su voluntad En una habitación de hotel Sin contacto humano Y con la única compañía de un televisor Al mismo tiempo que trata De esclarecer los motivos reales De su secuestro En un viaje que le llevará Inevitablemente a reencontrarse Con su pasado La película no busca convencernos De que el protagonista Es una víctima inocente Sino hacernos empatizar con sus dudas Y su resolución de buscar Hasta encontrar la respuesta Nos muestra la violencia En toda su crudeza Incluso adornándola Para hacer una especie De poesía de la barbarie Adentrándose en temas escabrosos De la sexualidad de sus personajes Y rompiendo toda clase de tabúes La cinta no es una obra De fácil digestión Y bueno Si las películas anteriores Fueron bastante densas Para ustedes Les vamos a recomendar A otro director Que la verdad Es un poquito más comercial Sin dejar de ser el mismo ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Kim Ji-hun Que él específicamente Es bastante irónico Con su obra ¿A qué nos referimos con irónico? Que te pone del lado El asesino Para que tú mismo crees Esa repulsión Y como que sientas Ese shock Lo que hace con sus obras Es la verdad Crearte una versión De lo que podrías estar Experimentando como un asesino Y bueno Este director Tiene bastantes obras Sin embargo De la única Que vamos a reseñar Aquí en este especial De Jalio On Demand Es I Saw The Dead Para muchos Catalogada como el mejor Thriller de los últimos años Nos cuenta con escenas violentas Asesinatos Y tortura Una historia que gira En torno a un agente secreto Decidido a convertir En una pesadilla La vida de un psicópata asesino Que acabó con la vida De su prometida El viaje del protagonista Lo lleva a arrastrar Las huellas de un psicópata Señales de muerte Y caos Contagiando a su campaña De una justicia Totalmente comprensible Que se torna rápidamente Repulsión por nuestra parte Al comprobar finalmente Que la ira sin control Se convierte en un Sinsentido tan grande Como la propia demencia De los asesinos Y continuamos con este especial De directores coreanos Y el siguiente es alguien Bastante particular Estamos hablando de Lee Chan Dong Que a pesar de no haber Estudiado cinematografía Tiene premios en el Festival de Cannes Ganó premios también En el Festival de Cine de Venecia Y específicamente Él ha creado Obras maestras Vamos a reseñar Tres de sus seis películas Y comenzamos con Poetry Nuestra anciana protagonista Siempre ha sido una mujer Excéntrica y soñadora Que ve las cosas a su modo Así que cuando tiene La oportunidad de aprender Y escribir su primer poema Se lanza a ello Con gran determinación Pero por más que lo intenta Siguiendo todos los consejos Que le dan No encuentra la inspiración Y no logra arrancarla Puede que su enfermedad Tenga parte de la culpa Pero lo cierto es que La mujer empieza a mirar Lo que le rodea Con otros ojos En busca de algo Que le ilumine Y entonces Se enfrenta a la tristeza La miseria El dolor La indiferencia La muerte Secret Sunshine Un filme súper lento Que nos relata A una joven mujer Que tras la muerte De su marido Decide viajar Al pueblo natal De este junto A su hijo pequeño Ahí Donde es prácticamente Una desconocida Comenzará una nueva vida En la que recuperará Una de sus pasiones Ser profesora de piano Sin embargo Cuando las cosas Comienzan más o menos A ir bien Su hijo es secuestrado Y su mundo se derrumba Este hecho Tendrá fatales Y destructoras Consecuencias Para la prota Que encontrará Consuelo en la religión Frente a la voluntad De Dios Que es una fuerza Que esconde un falso refugio La voluntad humana Con sus acertos y errores Es la única Que nos puede salvar Ante el trance De una tragedia Basado en el cuento Quemar graneros Que aparece de hecho En el libro El elefante desaparece Tenemos a Burning El protagonista del film Un introvertido joven Sin trabajo Y aspirante a novelista Debe hacerse cargo De la decadente granja De su padre Y los problemas legales Que este le ha dejado En los primeros minutos Conoce a la bella Vivaz y arrasadora Gemi Con quien pronto Tendrá un encuentro sexual Sin embargo Ella se irá de viaje a África Y él se quedará A cargo de su gato Al volver de su viaje Ella trae consigo a Ben Un millonario Que tiene como secreta perversión Incendiar graneros La historia gira En torno a este triángulo afectivo En el que se perciben Las contradicciones La rabia La furia contenida La angustia Y el desencanto De la juventud coreana Que en muchos casos Termina en violencia Y para finalizar Tenemos a uno De los favoritos De la crítica coreana Estamos hablando De Kim Ki-Dok Que se caracteriza Por este tono Bastante violento Por mutilaciones Vemos en sus películas Cosas como canibalismo Por violencia sexual Entonces la verdad Es que es alguien Que te deja Con una sensación De que Si ustedes son muy sensibles Como yo No quieres volver a ver Una película de él Pero si les gusta El cine de arte Les recomiendo Ampliamente verlo Vamos a reseñar Varios de sus trabajos Comenzando por Primavera Verano Otoño Invierno Primavera En un templo flotante Viven un niño Y un monje Que lo instruye En la enseñanza Religiosa budista Las diferentes etapas En la vida Del joven monje Encuentran su reflejo En las estaciones Del año Y los cambios Que se presentan En la naturaleza Lleno de simbolismos Espiritualidad Y belleza Encierran una hermosa Metáfora Sobre la vida El director coreano Kim Ki-Dok Nos regala Un cuento taoísta Que aunque sencillo Se encuentra plagado De gran profundidad Metafórica Y crecimiento personal Sin caer en ningún tipo De mensaje fácil Ni moralista Esta película Nos habla del presente Un presente En donde todo cambia Sí Pero todo permanece También Samaritan Girl Dos jóvenes Creen que la prostitución Es el modo más fácil De conseguir el dinero Necesario Para ir a Europa Una Se encarga De conseguir A la clientela Y la otra De vender su cuerpo Y así Se inician En un negocio Tan lucrativo Como peligroso Nuestras protagonistas Deben limpiar su alma Ante los pecados Que están cometiendo Una Literalmente Lavando a la otra Y a ella misma Con su humanismo Siendo una buena Samaritana Devolviéndolo conseguido Para no tener Ningún cargo De conciencia Por su amiga La isla En un lugar remoto Dedicado al negocio De la pesca Sobrevive Hyejin La propietaria Esta Se dedica Durante el día A alquilar Plataformas flotantes Para pescar Y vender comida A los pescadores Durante la noche Les vende su cuerpo Todo anda normal Hasta que parece Una expolicía Que ha matado a su amante Y la protagonista Lo ayuda a evadirse Naciendo entre ellos Una relación destructiva Carnal E intensa Una obra atractiva Provocadora Y distinta Que lanzó al estrellato A su realizador Una de sus cintas referenciales Mobius Una mujer coreana Trastornada por la infidelidad De su marido En un ataque de locura Intenta castrarlo Y acabará castrando A su propio hijo Quien tendrá que afrontar Una vida sin placer sexual Ante la mirada burlona De sus semejantes Mobius Está plagada De todo tipo De perversiones retorcidas Y situaciones relacionadas Con el aparato sexual masculino Castraciones Violaciones Con y sin pene Automutilaciones Con piedras Y cuchillos Para obtener placer Y así Sustituir la ausencia Del miembro viril Destaca la ausencia Total de diálogos En la película Lo único que oiremos Salir de la boca De los personajes Serán llantos Gruñidos Alaridos El coreano sabe Que a veces No es necesario Hacer uso De la palabra hablada Para transmitir Los sentimientos Piedad Un día Una mujer Se presenta Ante un cobrador De préstamos cruel Solitario Y sin escrúpulos Pidiéndole disculpas Por haberlo abandonado Asegurando Que es su madre biológica Un duro drama urbano Sobre las perversiones A las que nos lleva El cada vez más Despiadado capitalismo Y sus traumáticas Consecuencias Sobre las relaciones Humanas Toma su nombre De la escultura De Miguel Ángel Una alegoría religiosa Del sentimiento De una madre Al perder a su hijo Se estrenó en 2012 En el Festival de Venecia Y se llevó El mayor premio De la Bienal El León Dorado Tree Iron La favorita De la redacción El personaje principal De esta historia Duerme en propiedades ajenas Y come lo que dejaron Atrás sus anfitriones ausentes Revisa sus recuerdos Y saca fotografías De lugares Que considera emblemáticos Sin embargo No es un ladrón Él tiene su forma particular De retribuir Tres hospitalidad Repara objetos averiados Ordena las habitaciones Y limpia las prendas Usadas por extraños Sun Wa Una mujer abusada Y encerrada En un matrimonio Que la consume poco a poco Se cruza en el camino Del protagonista Sin imaginar Cuánto cambiara el suyo La película está llena De metáforas Y analogías El director coreano Nos hace ver Como el corazón De nuestro invasor Es como una de esas Casas relucientes Pero vacías Cuando conoce a Sun Wa La invita a entrar Y llenar ese espacio Y de ese amor De esa unión De dos almas Surge una libertad Hasta entonces desconocida Para ellos Bueno chicos Este fue el especial De directores coreanos En Hollywood Demand Si les gustaron Las películas Si ya las vieron Si la verdad Es que los traumé Con esto Y no quieren volver A ver una reseña mía Debido a esto Los entiendo Regálenos un comentario Denos un like Compártanlo con sus amigos Si quieren traumarlos También a ellos Y claro Los esperamos En la siguiente edición Chao